Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y este vídeo es para mí dentro de dos años. ¿A qué me refiero con esto? Pues chicos, dentro de dos años hará el canal 10 años desde que estoy en YouTube. El día de hoy estamos el 23 de junio de 2023 y hoy somos 60.532 suscriptores. Una locura. Entonces Javi, yo espero que en estos dos años hayas llegado no solo a los 100.000 tío, sino al medio millón porque tú sabes que puedes. Entonces pues Javi, ya sabes tío, ahora mismo estás otra vez arrancando, ahora mismo en el momento en el que estoy yo en 2023 y lo estás haciendo muy bien tío. Así que oye, espero que cuando estéis viendo ya este vídeo otra vez, ya la hayas acabado de petar, hayas conseguido la meta que ya sabes que tenemos. Que es llegar a esos 100.000 suscriptores y ya luego a donde tengamos que llegar. Así que dale caña que eres un puto máquina. Así que Javi, ya sabes que nuestra meta es una que la tienes muy clara y es que este año, 2023, tienes que haber llegado a los 100.000 suscriptores. Si no ha pasado, pues no pasa nada tío, lo vas a conseguir, si ya lo sabes. Pero ya sabes cuál es tu meta tío. Nos vemos dentro de dos años. Hasta luego Javi de futuro.